5-13 6-13 Y bien sabe el señor nunca me he rajado Y el recuerdo cuando la tuve perreando Y por cierto de las calles soy graduado Hoy subiendo como espuma y presente la humildad Una corta bien bajada en defensa personal El mundo giró Me encuentro al millón Y esa gente que de morro me humilla abajo Y me pide un favor Siempre con la frente en alto La cabeza no agachado Para mi eso es un honor Y ahí venimos con todo Y esta es la nueva primicia ¡Zu! Raya el güero y la monster activados Sangre fría la que cargan mis chavalos 24-7 andan patrullando Y unos puntos por DJ soy encargado No descuidamos el terreno Y tampoco la ciudad Andan cien con los aretes Con el delgado ni hablar Después de una chamba buena y festejo Los placeres yo disfruto y no me quejo Porque la vida es muy corta Eso es muy cierto Vivo recio y también vivo el momento Las semillas siempre existen Pero no me han de espantar Soy de mente positiva Mejor pónganse a chambear El mundo giró Me encuentro al millón Y esa gente que de borro Pumillaba Hoy me piden un favor El piste como mi hermano El poder soy muy lentano Mi mano para mí El poder ser muy lentano El poder ser muy lentano Que no me rope por desecanto El piste como mi hermano El poder ser muy lentano Ese mindo könnten un解 Emere La piste como mi hermano